La indignación continúa presente en la sociedad dominicana por el apresamiento de Máximo Eladio Peña, quien vociferó corrupto al presidente de la Cámara de Diputados que disfrutaba de un partido de béisbol en el Estadio Quisqueya, acción que es calificada como un abuso de poder y la intolerancia nivel Dios. Ya ustedes saben, se nos juega mañana, no se mueve de bien. Armando, esto no importa que usted esté grabando, usted está detenido. ¿Pero por qué? ¡Pero por qué, miren! Y es que la posterior puesta en libertad del hombre no ha calmado la irritación social manifiesta especialmente en las redes sociales. Y dice, ya que tú estás subiendo whisky, Camacho, bríndanos a nosotros cerveza, a los que estamos aquí, del dinero que tú tienes. Y eso causó, al parecer, malestar en él. Inmediatamente, su jefe de seguridad comenzó a movilizar a todo el personal de seguridad del estadio. Intentaron sacarme contando la versión de que habíamos tirado algo, de que habíamos tirado agua, lo cual es imposible desde la distancia, desde donde yo estaba hasta donde él estaba. El hombre amaneció preso en el destacamento de la 40 en Cristo Rey y este lunes la Fiscalía Comunitaria de esa zona le otorgó la libertad pura y simple. Y de inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados se defendió de las acusaciones. Sin embargo, estas declaraciones fueron refutadas la noche de este lunes. por la seguridad de la Liga Dominicana de Béisbol, entidad que negó que sus agentes fueran quienes apresaron a Máximo Eladio Romero Marcial. A pesar de que el joven fue dejado en libertad, el jefe de la Policía Nacional dijo que ordenó se investigue el incidente. Iniciamos un proceso de investigación porque hasta donde nosotros tenemos entendido fue entregado a la Policía Nacional. A pesar de que Radamés Camacho lamentó lo ocurrido en las redes sociales, se fortalece un movimiento de jóvenes que está dispuesto a ir al play a vociferarle corrupto. Para Noticentro, Patricia Pérez.